El COVID-19 ha provocado la recarga laboral de los funcionarios que se desempeñan en establecimientos de salud y en otros organismos relacionados. Desgaste laboral, cansancio, trabajo bajo presión y riesgo de contagiarse por entregar atención oportuna a los pacientes que se encuentran hospitalizados, lo que ha tenido efectos tanto físicos y psíquicos en el personal. Por ello, diputadas y diputados presentaron una moción que reconoce la difícil situación en el ámbito sanitario, estableciendo fuero laboral y descanso compensatorio para los trabajadores y trabajadoras de la salud en el contexto del estado de excepción constitucional por COVID-19. El texto, que sumó un respaldo unánime de la Comisión de Salud, dispone que durante la vigencia del citado estado de excepción y hasta un año después del término de su última prórroga, causará de fuero laboral todo el personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de los servicios de salud, de la Atención Primaria de Salud, Subsecretarías de Salud, Seremías de Salud, del Instituto de Salud Pública, Superintendencia de Salud, Senabats, FONASA y del Servicio Médico Legal. También el personal de los establecimientos de salud de carácter experimental, hospitales clínicos, universitarios y recintos autogestionados en red del país y en general de la red asistencial que sean prestadores de salud públicos o privados, así como de farmacias y almacenes farmacéuticos. Todos los mencionados tendrán derecho a un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles, con goce de remuneraciones y compatible con los feriados legales correspondientes. El beneficio podrá usarse en forma continua dentro del periodo de dos años desde la publicación de la ley. A su vez, la norma despachada a la sala incluye en la ley de enfermedades profesionales a los trastornos psiquiátricos y físicos causados por el desgaste profesional como los riesgos psicosociales a los que han estado expuestos las y los funcionarios de la salud desde la entrada en vigencia del estado de catástrofe.